Su propuesta, aseguran, llega ante la falta de planificación y de voluntad negociadora y sin un arbitraje claro por parte de la comunidad autónoma. Entendemos que ha habido muy mala planificación por parte de la Administración Pública. El Servicio Murciano de Salud nunca se ha preocupado realmente de hacer una coordinación de esas prácticas y se lo ha hecho así de una manera muy desordenada, teniendo en cuenta que tenía un único actor en el pasado, que era la Universidad de Murcia y su buena facultad de medicina. Desde Ciudadanos proponen en primer lugar crear un mapa de prácticas clínicas universitarias, identificar necesidades y plazas y distribuirlas entre los alumnos de la Universidad de Murcia y los de la UCAM, pudiendo compartir un mismo centro hospitalario. Ciudadanos ha reclamado que en base a la legislación puede haber cabida a los docentes universitarios en el ámbito del Servicio Murciano de Salud. De hecho la legislación lo permite y lo exige. La legislación no distingue entre universidades públicas y privadas, entendemos que Tandino es un título como el otro y es obligación de las administraciones ceder esas instituciones. La propuesta no se queda ahí. También quieren que haya una mesa para hacer seguimiento del cumplimiento de lo acordado, sin que se vulneren derechos de los alumnos y se cumpla la ley. Entendemos que puede haber un entendimiento, un feliz entendimiento que se da en otras comunidades autónomas, en otros países, entre entidades públicas y privadas, incluso de colaboración. Todo, dicen desde la formación naranja, a fin de evitar la exclusión de alumnos de los centros sanitarios universitarios, estudien en la pública o la privada, y garantizar el mejor servicio al ciudadano.